Excelente, aquí Rebeca es de Venezuela, Pastor Orlando, dice, ¿Puede haber en la iglesia personas endemoniadas? No lo dure. En todo lugar, ¿no? Pues es que están todos, no, 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 ahí no están todos. Pues sí, eso es en la iglesia, en la tienda, no sé por qué la iglesia es algún lugar diferente, es un lugar donde se congrega gente. La respuesta es sí, si la persona abre la puerta, donde quiera que esté puede tener influencia demoníaca, pero esperamos que en la iglesia esos demonios se vayan y no tengan permanencia en las personas. ¿Qué piensa la hermana Consuelo? Yo creo que todos llegamos cundidos a la iglesia, cundidos demonios. Y Dios es tan bueno, tan amoroso, que nos va sacando poco a poco todos los chukis y vamos quedando más decenticos. Pero yo siento que pues todos, todos teníamos. Ahora, lo que un cristiano no puede ser es dominado o poseído por demonios, porque yo creo que acá está el Espíritu Santo y donde está el Espíritu Santo no puede estar Satanás. Lo que pasa es que de manera externa, nos empuja, nos molesta, nos habla al oído cosas que a veces uno dice, ay, mire, iba pasando ese puente tan bonito y sentía que me bote, que es que Dios me quiere más rápido. Mentiras, eso es Satanás que le está hablando, miguita. Entonces, tenga cuidado con eso. Es una diferencia, pastora, porque incluso el mismo apóstol Pablo dice que vamos creciendo a la medida, a la estatura, que vamos en un proceso. ¿Cómo entender en qué parte del proceso estamos? Y no todo decir, es que está endemoniado porque me gritó, está endemoniado porque mire que falta de respeto. O sea, a veces es un tema de carácter que hay que ir formando, corrigiendo. No todo tiene que ser que está endemoniado una persona. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que no es exactamente endemoniado. Nosotros venimos del mundo donde tenemos una forma de vida y una forma de pensamientos. Tal vez con lo que más tenemos que trabajar es con los pensamientos. ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Cuáles son nuestros hábitos de vida que traemos? Tenemos que trabajar con eso, porque en eso hay muchas cosas que no son acorde con la palabra de Dios y no es que tengamos exactamente demonios, es que tenemos hábitos. Y entonces tenemos que trabajar con esos hábitos, mejorar muchas cosas de nuestra propia vida, porque esto del Evangelio no es una religión. Esto es un estilo de vida diferente. Dios quiere llevarnos más allá, a vivir de una manera como Él manda en su palabra. Entonces yo creo que muchas cosas de carácter y de decisiones malas que tomamos en la vida se han estado confundiendo con qué es que es Satanás y yo creo que no. Yo creo que hemos tomado malas decisiones y no estamos endemoniados, solo que no tenemos el conocimiento o no estamos preparados para eso que estamos decidiendo. Excelente. ¿Puede estar un cristiano poseído, Pastor Juan Carlos? No, para mí no puede estar un cristiano poseído. No, no puede estar poseído. No puede estar en Él, no puede estar los dos presentes. Pero sí pueden haber endemoniados en la iglesia, eso no hay duda. Entonces los poseídos que están en la iglesia, que ojalá lleguen muchos, porque la iglesia debe ser eso, ¿verdad? No son cristianos. Que sean desposeídos de los demonios y no de las posesiones, como eso les pasa. Sí, también. Y pero que yo vaya siempre a un aeropuerto no me hace avión, igual. Es correcto. Que alguien vaya a la iglesia no lo hace cristiano. Sí, sí, sí. Pero la pregunta era que si podía haber endemoniados en la iglesia. Sí, pueden haber. Sí, pueden haber endemoniados cristianos y eso es diferente. Yo creo que un creyente jamás puede estar poseído. Entonces ya no es creyente. O sea, si está poseído, lo perdimos. ¿O nunca ha sido? Poseído no, pero sí influenciado. Atormentado, molestado por demonios, sí. Claro. Pero poseído nunca. Nunca. Y es parte de esa formación, ¿verdad? Para cómo aprender a luchar contra eso. ¿De quién es en Cristo? Don Mario de Perú, pregunta aquí, Pastor Juan Carlos. ¿Es el infierno un lugar físico de sufrimiento eterno? ¿Qué encontramos en la Biblia al respecto? Eso se advirtió, ¿verdad? De este lugar en el Evangelio de Mateo. Y de manera más clara está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, cuando se ejecuta el juicio final. Y se escribe en el capítulo 19, cuando fueron arrojados ahí el falso profeta y el anticristo. Y en el capítulo 20, cuando se hace un juicio, y dice, y vi, los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, y fueron lanzados los muertos que estaban por las cosas que estaban, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro, y fueron arrojados al lago de fuego con azufre. Entonces, es la condenación eterna, es un lugar y es un estado, es la muerte segunda, la separación definitiva de Dios. Entonces, sí, el infierno, el lago de fuego y azufre, es un lugar y también es un estado de total separación con Dios. Y ahí dice la Biblia que serán atormentados por los siglos de los siglos, o sea, que nunca va a terminar. Lamentablemente, esa es la parte mala de la gente que no acepta, pero hay una parte buena para la gente que acepta, capítulo 21 y 22, que es la Nueva Jerusalén, el cielo aquí en la tierra para los creyentes. Mirna de Costa Rica pregunta a Pastora Consuelo, si Satanás está vencido, ¿por qué sus obras nos afectan todavía el día de hoy? Interesante. Yo creo que Satanás está vencido y fue vencido en la cruz. Lo que pasa es que nosotros tenemos que apropiarnos de manera personal de todo lo que Jesús hizo en la cruz. Y uno de esos fue vencer a Satanás. Nosotros tenemos que saber que él está vencido. Por eso no podemos permitir el temor, porque tenemos fe. Pero para eso hay que conocer a Dios. Y también conocer un poco a Satanás, porque la palabra dice que no podemos ignorar sus maquinaciones. O sea, si nosotros somos ignorantes de quién es este ser creado, que es un ser creado empezando por ahí, si somos ignorantes de eso, pues no vamos a entender que algunas situaciones que vivimos en la vida es un ataque del diablo. Otras son puras malas decisiones que hemos tomado. Tal vez sin evaluar lo suficiente, sin conocer lo suficiente, pero hay situaciones en las que nos vamos a ver metidos donde es Satanás el que nos está literal dando pata. Y entonces nos tenemos que parar y decir, Dios, tú eres grande, poderoso, alabar y exaltar al Señor. Y decirle, y usted se va. De mi casa, de mis negocios, de mi salud, de mi familia, sáquelo. Pero para eso tiene que conocer más a Dios, conocer cómo es que actúa Él, y por eso tenemos que tener mucha cercanía con la palabra. Claro, es que resistir, ¿cómo es? Someterse a Dios, resistir al diablo y Él huirá. Lo que hay gente que cambia el orden, quieren ver cómo resistir al diablo sin someterse a Dios, y entonces ahí sí hay conflicto. Jonas, ¿tenías algo que apuntar ahí? No, no, oía un pastor, ¿verdad? Y con esto de vencido, ¿qué significa? Puede significar, para muchas personas, significa cosas diferentes, ¿verdad? Que ya fue vencido. Yo conozco un pastor amigo que dice que, así como Osama Bin Laden fue vencido, sus obras permanecen todavía, ¿verdad? Entonces, ese vencido, en este caso, significa que le dieron exterminio. Hay pastores que creen que le dieron exterminio a Satanás y lo que quedan son sus obras, ¿verdad? También, entonces, pero... No, pero nunca dice que fue exterminado. Bueno, pero no quiero entrar a ese tema porque es extenso y podemos pasar como aquella vez que duramos horas y no llegamos a ninguna parte en una reunión de los miércoles. Pastora Consuelo, un paisana suya, dice, el temor me ha invadido. ¿Cómo puedo quitarlo de mi vida? ¿Qué le aconseja, pastora? Bueno, yo creo que Dios sabía que todos los días íbamos a tener temor por una cosa o por otra. El temor es algo que nos aparta de Dios. El temor es algo que nos quita la palabra del corazón. El temor es tan grave que en la palabra encontramos 365 veces no temas. Así que Dios sabía que todos los días íbamos a tener temor por algo y Él quiere que quitemos el temor de nuestras vidas porque el perfecto amor echa fuera el temor. Creo que nos toca solidificarnos en fe, leer mucha palabra, escuchar prédicas, alimentar nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente con palabra de Dios. Yo creo que esa es la única solución que hay para el temor, conocer más a Dios, acercarnos más a Él y saber lo espectacular que es. Creo que eso nos quita todos los temores. Hola, hola. Quiero invitarte a que si te gustó el video que acabas de ver, puedas darle like, suscríbete a nuestro canal para que estés pendiente de más contenido como este y además que lo puedas compartir con las personas que tienes a tu alrededor para que seas parte de esta comunidad que lleva las buenas nuevas de salvación al mundo. Gracias.